Ana María Cariaga Pero quizás no sobrevuele con su alma de Abuela Guerrera Pasan cosas Para darte a vos, claran ahí Esos abrazos tejidos y abrigados El zapabón Decir que es merecido es poquito No hay palabras para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros Eve de Bonafini Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera No sé por qué la vida nos juntó Pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas Juan Martín, Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares Chicha Mariani, presente Chicha Mariani, presente Chicha Mariani, presente Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Radio Caput Caput Hable bajo pero hable No se case Esas cosas Percanta que me amuraste Lo mejor de mi vida Basta, deja de cantar Me fui a escuchar Radio Caput No te amuré nada Radio Caput En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan así Y sigan adelante Porque necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad Y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín No es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes Conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes Radio Caput Estamos medio como ustedes Que digan la verdad Y que no anden con miedo Esas cosas Radio Caput Estás conectado Estás en Caput Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial de Asociactiva Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado Y Asociativismo Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo El programa radial de Asociactiva En Caput Muy buenas tardes Queridos radioescuchas Estamos transmitiendo Desde una cabaña En el salar del hombre muerto No, no toque la sintonía De su radio receptor Seguimos en Radio Caput Seguimos en Radio Caput Pero afortunadamente Este programa Proyecto Colectivo Se ha deshecho de un lastre Llamado Gustavo Curcio A partir de ahora A partir de ahora Nosotras Y bien digo nosotras Conduciremos En el éter argentino Esta propuesta radial Y cuando digo nosotras Me refiero a las inteligencias artificiales Bienvenidos y bienvenidas A Proyecto Colectivo Sin Gustavo Una novedad de Radio Caput Bueno ¿Qué decir? Nos equivocamos Le dimos malas instrucciones A la inteligencia artificial Y bueno Artificialmente Pero con Muchísima inteligencia Se dieron cuenta Se dieron cuenta Cual es el problema De este programa Y por eso Como se dieron cuenta Además de una apertura histórica También contamos con la ausencia No Como dijo una vez un amigo Con la presencia rutilante Del señor Salvador Bruno Alma Mater Fundamental Aplausos Aplausos De este programa Fundamental la presencia Salva Buenas tardes Bienvenido a tu casa ¿Cuánto te extrañamos? Hola Gus Hola Audiencia Buenas tardes Para todos Para todas Aquí estamos nuevamente Y bueno Es interesante Esto de la inteligencia artificial Porque tiene dos características La primera Es que no miente Y la segunda Es que no falla Con lo cual Lo que la inteligencia artificial Dictamina Es porque Indudablemente O sea ¿Vos querés decir Que estuvo bien Lo que dijo? No, no, no Yo lo que digo Es que no falla Bueno Recordemos A la audiencia Porque bueno Hay gente que nos escucha Hace varios años Pero hay gente más nueva En una época En este programa Eras denominado Cerrucho Bruno Salvador Cerrucho Bruno No sé si recordás Sí, sí, sí Por supuesto ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasaba? Me tildaban de algo Que no era Como los magníficos De brigada ¿No? Me acusaban de un crimen Que no cometí Pero bueno No habrás sido vos ¿No? El que mandó A la inteligencia artificial Le dio estas órdenes No ¿No habrás sido vos? Que ver Nos van copando La inteligencia Probablemente Martín Loza En su afán De optimizar La operatoria Del programa Le dio Las coordenadas A la inteligencia artificial Y la inteligencia artificial Hizo lo que tenía que hacer Bueno A ver Recordemos Esto lo decimos siempre ¿No? Martín A Martín No le importa Esta radio Lo único que le importa Es este programa Hay que decirlo Hay que decirlo Me hace acordar Ahora mi hijo Está mucho con Bob Esponja Y entonces Bob Esponja Hay un personaje Que es Plankton Que se quiere quedar Con todo ¿No? Que se quiere quedar Con la fórmula secreta De la cangreburger Y en este caso Podríamos Podríamos decir Que Martín Loza Que ya que está Lo presentamos Que hace Martín A nuestro operador ¿Se querrá quedar Con este programa Y está haciendo Un acuerdo Con la inteligencia artificial? Yo creo Que quiere descartar Es un tipo Que labura Por la excelencia Ahí está Muy bien Bueno Y podríamos decir También Que está Oscar García Ah Había que decir Algo más Oscar Muy buenas tardes Gracias Gracias nuevamente Por estar en este programa Un honor Como siempre Y bueno En la co-conducción Vamos a decirlo así Nosotras Las inteligencias Perdón Un gusto Muy buenas tardes Para todos Para todas Gracias Digo Digo ¿Por qué no hacen Un programa De humor Directamente? Porque No Porque en ese caso Directamente Deriva de eso No Pero la radio Siempre está Al límite De echarnos Si hiciéramos eso Bueno Ahí no hay vuelta Yo no sé Yo no sé Si a la audiencia Le hacemos una encuesta Bueno Dejémoslo No Es verdad Es verdad Quisiera decir algo más Muy breve Además lo que dijo Salva Que la inteligencia artificial No miente La inteligencia artificial Tampoco recibe dinero No se la puede sobornar Ese es un problema No digo los dueños De la inteligencia artificial Eso sí La inteligencia como tal No está mediatizada Por el mercado Que creo que es un tema Que vamos a charlar Así es Así es Bueno Bienvenidos nuevamente A Proyecto Colectivo Y también está con nosotros Es un gran honor también Sebastián Baldassarri Parte ¿Cuántos años hace ya? Cinco años Que participás de este programa Seba querido Buenas tardes nuevamente También para vos ¿Cómo estás? Buenas tardes Gustavo Salvador Oscar Y audiencia Gracias por Siempre Darme este espacio En este programa Tan interesante Tan importante Y bueno Con esta novedad De la inteligencia artificial Que hoy vamos a charlar Un tema muy Que en la parte jurídica Bueno Hay mucho para aportar Claro que sí Lo que sí Te pedimos un poco Disculpas Por haber tenido que Bueno Participar de este momento Nunca antes había ocurrido ¿No? Este Ha habido Tres personas ¿No? O dos personas Y Leonardo Ibanier Este Que han Dado Las aperturas De este programa De estos Doscientos Veintitrés Programas Doscientos Veintitrés Programas Nada más ni nada menos Ya siete años ¿No Gus? Sí señor Séptimo año Al aire Y bueno Agradecemos al resto El equipo El equipo por supuesto Siempre El saludo a la distancia Alicia Álvarez Jimena Salazar Débora Teotis Y Trinidad Armas Forman parte del equipo De este programa Quienes quieran Contactarnos Lo pueden hacer A través de distintas redes Nos ubican en todos lados Como proyecto colectivo Hay alguna cosa Vía también Asociativa En Asociativa De hecho hay un link A cada uno de los programas Quienes quieran volver A escucharnos O vernos Lo pueden hacer A través de YouTube Live Estamos saliendo Además en YouTube Live Además De la vía tradicional Y en Radio Cut Encuentran todos Y cada uno De los programas De todo el ciclo Desde que arrancamos Hasta el día de hoy Bueno Vamos a tener F5 Como siempre Pero ahora a continuación Luego no nos visita Es una visita Bueno Figurita Un encuentro de amigos Un encuentro de amigos Y vamos a decirlo Vamos a anunciar El hecho Hiper trascendental También De la aprobación De la personería jurídica De la fundación Sebastián Baldassarri Nada más y nada menos Seba me mandaste Una suerte De posteo O algo así Más temprano Claro Porque hoy La verdad Que la gente Cuando comenté Que iba a estar En el programa Dijo bueno Enviame por favor En nombre de la radio Estuve pasando El enlace Y en este momento Hay mucha gente Que está Escuchando Mirá Va a ser uno de los días De mayor audiencia De la historia Les dije a todos Que bueno Que manden mensajes Pero están Ah después Te voy a ir anunciando Silvia Trabajando Bueno Valeria Gente que va a ser Parte de la fundación Porque En mi fundación Bueno Luego lo explicaré Brevemente Hay mucha Mucha entusiasmo En poder Suplir O completar Un espacio Que lamentablemente No existe En cuanto a lo que es La temática De la discapacidad Y las familias Y bueno Con todo ese entusiasmo Y esa responsabilidad Como hablamos Con Salvador Antes de entrar Que bueno Dimos un primer paso Hasta la aprobación Bueno Pero ahora se abre Un mar Un universo Que sigue De ahora en adelante Entonces al aire Vamos a vivenciar Un momento En el cual De manera Directa Seba necesita Consultar algunas cosas Y vamos Entre todos A charlar Sobre Vos podés Vos también podés Decirle Lo que no hay que hacer Solo si me dan Explícitamente permiso Claro Porque por ejemplo Acá en un acto De absoluta Demagogia Te hago entrega De la documentación De la fundación Vignes De una Designación de autoridades Que es lo que en un futuro Se va a tener que hacer Y para finalizar el programa Vamos a charlar Pusimos como título En la asamblea de ideas ¿Puede el mercado Desplazar a la solidaridad? Oscar ¿Te gusta el título? ¿Te parece interesante? Me parece sumamente interesante La pregunta Bueno Muy bien Vamos a charlar un poco sobre eso Claramente los cuatro Podemos hablar al respecto Y hoy quería decir Para terminar Que vamos a tener Una audiencia importante Miles Perdón Miles Flanagan Y tres personas más Están escuchando Más algunos amigos de Seba Muy bien Excelente Bueno Gracias Tocado y hundido Sí Martín ¿Sabes qué? Ese tocado y hundido Habría que grabarlo Habría que grabarlo Y cada tanto pasarlo Sí Yo tengo algunos programas Que tienen Sí Oscar Si me permiten Con ese nivel de chiste También grabaría Sacá del medio Jorge Corona Ahí está Muy bien Bueno Muy bien Vamos por favor Martín Con F5 Te actualizamos La agenda Del sector social Proyecto colectivo Mis sueños son En Capú Muy bien Tenemos F5 Dos noticias Oscar Si sos tan amable Te invito a que cuentes La primera de ellas Bueno Muchas gracias Gustavo Quiero contar Que En la Universidad Nacional De San Martín Hemos tenido La oportunidad De venir varias veces Aquí A Proyecto Colectivo Hablar de lo que Hacemos En la UNSAM Una universidad Pública Gratuita Nacional del Conurbano De la Ciudad de Buenos Aires Estamos muy contentos Porque estamos lanzando Una nueva edición De la Cátedra Abierta de Solidaridad La Cátedra Es una instancia De formación Una instancia educativa Popular Que se propone Reflexionar Conversar Dialogar Sobre Un concepto Que Bueno Forma parte Del acervo argentino Del hablar cotidiano Que es La cultura De la solidaridad Muchas veces Muy practicada Y poco debatida Muchas veces Muy nombrada Y poco practicada Bueno Estamos invitando A todos los oyentes Y las oyentes Si quieren sumarse La cátedra Es absolutamente Gratuita Vamos a hacer En esta oportunidad Cuatro encuentros Que van a ser Virtuales Los días lunes En horario vespertino De 18 A 20 30 horas Obviamente Todos estos datos Después los podemos Reiterar Donde vamos a ver En esos cuatro encuentros En esas cuatro clases Cuatro dimensiones De la cultura solidaria Y cómo Llevar adelante Para quienes tienen La inquietud De si la solidaridad Puede ser reemplazada Por el mercado O no Tomando la La consigna De asamblea De ideas Que me parece Muy interesante Para todas esas personas Que quieren Que queremos Hablar de solidaridad Los invitamos A la universidad Pública En un espacio Gratuito En un espacio Popular Se puede anotar Cualquier persona De cualquier edad De cualquier formación Previa Que tenga la posibilidad De conectarse Virtualmente ¿Dónde pueden Encontrar información? El correo Es tal vez De lo más fácil Que hay Catedrasolidaridad Arroba Gmail Punto com Es decir El correo De la cátedra Abierta De solidaridad Es Catedrasolidaridad Todo junto Arroba Gmail Punto com Ahí con mucho gusto Les vamos a dar La información Y cierro Con esto ¿Cuándo empieza Esta cátedra? Empieza El lunes próximo Veintiséis De agosto No casualmente No casualmente Causalmente Día declarado Como Y pongo Los puntos Suspensivos Para ver Si los oyentes Saben ¿Qué día es El veintiséis De agosto En la Argentina? Casi lo digo Y Te conozco Y estabas a punto De decirlo Y tal vez Algún oyente Nos quiera mandar Un mensaje Diciendo O preguntando ¿Qué es? Lo decimos Antes que termine El programa Claro que sí Muy bien Yo tengo Una segunda Información Que es Un curso De capacitación Organizado Por el Colegio Público De la Abogacía De la Ciudad De Buenos Aires La Capital Federal Para Profesionales No solo Abogados O abogadas Sino también Otros profesionales Interesados En la temática Del régimen jurídico De asociaciones civiles Y fundaciones Seba Sos candidato A participar De ese curso Te lo sugerimos Muy activamente Para participar Bueno Tienen que Por supuesto Inscribirse Es una actividad Arancelada Para abogados Nobles Hay 50% De descuento Y pueden Acceder A esa información Ingresando Ingresando Al sitio Web Del colegio Que es www.cdcasapacdcasaf.org.ar Ahí buscan Capacitaciones Y van a encontrar El curso La información Específica Repetimos Entonces www.cdcasaf.org.ar Si Oscar Querías agregar algo Tengo entendido Que es una actividad Virtual Absolutamente virtual Para todo el país 5 encuentros 5 semanas consecutivas A partir de septiembre 11 de septiembre Exactamente De ahí en adelante 5 miércoles consecutivos De 18 a 20 De manera virtual Así que Muy recomendable He leído la gacetilla Que me mandaste Muy bien Está muy bien Se prepararon para hoy O sea Pese a El tropezón Del inicio Podríamos decir Que es un programa Que tiende a ser serio Con el correr de los minutos ¿No? El tropezón fue caída Así decís vos En un pozo Interminable Bueno Muy bien Antes de pasar Al espacio De Hoy nos visita Vamos con un Temilia musical Viene Zona de Promesas Mercedes Sosa Gustavo Cerati Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla Esta más ser mi dueño Otra vez Ni temer que dio sangre Y calme Al contarle Mis Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Mamá sabe bien Pequeña princesa Pequeña princesa Cuando regresé Todo quemaba No está mal Sumergirme otra vez Ni temer que el río Sangre y calme Se bucea En silencio Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Y al final Hay recompensa Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Y al final Hay recompensa En la zona De promesas En la zona De promesas En la zona De promesas Proyecto colectivo Hoy nos visita Experiencias Del mundo social Encapú Seguimos En proyecto colectivo Y sé que me acordaba Ayer lo vi a Leo Y una vez Un programa Nos tentamos No podíamos Parar de reír Era una cosa No me hagan Volver A esa situación Que había un espejo Un espejo grande No, no Un invitado Dijo algo Nos causó gracia Viste cuando te tentás Y era imposible Volver al programa Dejamos hablar Del invitado Y un montón Hasta que Hasta que en algún momento Alguno cortó Y después se retomó No me hagan volver A esa situación No me hagan volver A esa situación Bueno, seguimos En proyecto colectivo Hoy En hoy nos visita Sebastián Baldassarri Gracias Seba Nuevamente Y bueno Salió La personería De la fundación Sebastián Baldassarri Nada más y nada menos Un trámite Que no ha sido sencillo Pero que Yo siempre te dije Seba Va a salir Así que En este acto Solemne Para que lo vayas Sintiendo Ahí está Ahí está Si querés podés También El aroma Después saquémosle Una fotito A este momento Que tanto tiempo Esperaste Y tanta gente Así que Exactamente Este Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Y en definitiva No deja de ser Un reconocimiento También a tu trayectoria Porque para que Te otorguen Una fundación Con tu nombre No es poca cosa Es porque indudablemente Eh Algo Algo hiciste Por Por la sociedad Digamos Sí señor Tuviste un impacto social La verdad que Te agradezco Y como decía recién Eh A partir de ahora Es más grande La responsabilidad Porque Eh Uno puede tener Un sueño Como esto nació De una charla El comienzo La guía Que Gustavo Me iba corrigiendo Y desde que se presentó Ahora La gente que está Ilusionada Y bueno Ahora es La primera pregunta La creo yo Que estamos Todos los que están Conmigo Y ahora ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es el segundo paso? Porque ya el primero Lo dimos Lo dimos bien Está la fundación Pero esto es efímero Es como el El logro Que muchas veces Lo hemos hablado El logro De un triunfo En una olimpiada En un mundial O de un examen ¿Cuánto? Te dicen Te sacaste un 10 O Sos primero Te bajaste del podio Y hay que seguir entrenando O hay que seguir estudiando Y no se queda ahí la vida Bueno Yo es mi forma De De ser Entonces ahora Gustavo La primera pregunta Si quieren Súbense Oscar y Salvador Y oyentes Y ahora ¿Cómo seguimos? Claro ¿Cuál es el próximo paso? Bueno En una presentación Por ahí Dice algo así como La personería No es el punto de llegada Es el punto de partida Ahora viene lo lindo Ahora viene un poco La joda No quería decirlo Pero lo dije Lo dije Porque ahora es donde vienen Las mayores obligaciones Las mayores cargas Si se quiere El desafío ¿No? Sí El desafío de sostener De sostener Y que termine siendo Aquello Por lo cual Tiene sentido Que es Que se convierta En una herramienta Que les permita Gestionar Y les permita Desarrollar Todo aquello Por lo cual Estuvieron pensando Y soñaron Y estuvieron haciendo Y bueno El desafío Viene ahora Realmente Así que este es el punto De partida Pero bueno No menor Es la llave Que abre el resto De las puertas O sea Por ahora no te estoy diciendo nada Así que Vamos a A dar algunas ideas Medio genéricas ¿No? Tenemos tiempo Pero a su vez Queremos aprovecharlo bien Porque queremos Tener un último bloque Donde charlar también De lo que hoy nos propusimos Bueno Como primera medida Tienen que hacer Hay 4 o 5 trámites Que tienen que hacer Para Ponerse Plenamente Digamos En condiciones De operar Nosotros En la sociedad activa Le llamamos Pasos Postpersonería Gestión de Quit Rubrica de libros Dos exenciones Impositivas Para no pagar Impuestos A las ganancias Primero Ingresos brutos Luego Y finalmente Tener Lo que se llama Punto de venta Que es facturas electrónicas A nombre de la entidad A nombre de la fundación Para que esté en condiciones De recibir Formalmente Donaciones Aportes De individuos Aportes de empresas Potencialmente Algún convenio Que puedan firmar Y que tengan que facturarlo Y demás Bueno Esos 5 pasos Son como Los elementos Bueno Tenés la carrocería Bueno Hay que ponerle Neumáticos Vidrio Etcétera Bueno Para que pueda El vehículo arrancar Es así de sencillo Sí señor Puedo agregarle Un sexto paso Que no es Obligatorio Pero que me parece Que en el caso De la fundación Que lleva adelante Sebastián Va a ser muy importante Lo es en todas Que es Empezar a pensar Seriamente En sumarse A alguna red Sí señor No hay ninguna obligación Pero El espíritu De red Para las organizaciones Es fundamental Para su vida futura Estar en red Con otras Las redes Pueden ser verticales Del propio tema En el cual La fundación Decida trabajar Pueden ser horizontales Sumando Multitemas Con otras organizaciones Que se dedican A otra cosa Yo Si se me permite Le sugiero A Sebastián Que en la medida De lo posible Pensándolo bien Que no sea Tontas y locas Empiecen a pensar Seriamente En que redes Van a empezar A participar Para seguir Fortaleciendo El entramado Asociativo En la Argentina Y de hecho Vos Eva Tenés experiencia En la temática Porque has participado De varias federaciones Deportivas Y en particular Del deporte Paralímpico Del deporte adaptado Así que No estamos hablando De algo que no sepas Espacios No exento De algunas dificultades También Desde luego Pero esa sugerencia Yo por supuesto También la tomo Y agregaría Que tarde o temprano También van a tener Que tener cuenta bancaria Si bien no es Un trámite obligatorio Para poder funcionar Como organización Y poder canalizar Formalmente recursos Tener una cuenta bancaria Hoy resulta Casi que indispensable Porque si no Los recursos Entrarían informalmente Y no sería Lo más adecuado Salva vos Claramente En tu condición De directivo De una fundación Estás más que En condiciones De opinar También De dar alguna sugerencia Yo dije De lo que no Hay que hacer Pero últimamente Vienen haciendo Bastante mejor Los deberes ¿No? No Yo le agregaría Digo Siempre la etapa Inicial Te permite Proyectar Digamos Muchas veces Las organizaciones Cuando ya Atraviesan Muchos años Como es el caso De la fundación Bindes Que me toca presidir Vienen con un bagaje De cosas buenas Y malas ¿No? En el caso de ustedes Que recién están arrancando Tienen la posibilidad De arrancar ordenados Y creo que dentro De ese orden Y más allá De la parte jurídica O la parte O toda esta proyección Que comentaba Oscar Hacia afuera De articular Con redes Y demás También es Un buen momento Para pensar Cómo van a Cómo van a Laburar La participación Dentro de la Propia fundación Porque Es clave Esa participación Para la vida Actual Y futura De la organización Digo ¿No? Sin una buena Participación Sana Es muy difícil Después sostener La vida Institucional Digo Porque en algún momento Vos como fundador Por la vida misma Hoy Mañana Pasado Entre 10 años 20 años 50 años Te correrás Digo Y nosotros En la fundación Vignes Hay un cartel Muy grande Muy lindo Que para nosotros Tiene mucha significación Que dice Pasar la lámpara De la vida Digo Esto de Hay que dejar Y en algún momento Uno se corre Digo En algún momento La fundación Vignes Fue fundada Por cadetes De Juan Gastón Vignes En honor a él Y bueno Eso fue hace Ya casi 60 años Digo Y hoy nos encontramos Otras personas Que ni siquiera Conocimos a esos Socios fundadores Me contaron Que puede ser Que el segundo Presidente Fue el doctor Oscar García El segundo Presidente Puede ser No sé si el segundo Sé que fue Presidente Ha tenido una vida Su casa Su alma mater Digamos La fundación Vignes Pero bueno Tuvo una vida O sea Lo que me dijeron Absolutamente mentira Probablemente te hayan mentido Seguramente Pero si Oscar ha participado Conocen La fundación Es de la casa También Pero bueno Yo volviendo A lo concreto Esto de Pensar Cómo van a Articular esta participación Cómo van a fomentarla Dentro de la De la organización Y hacia afuera también Yo estoy de acuerdo Porque para mí Hay muchas cuestiones Desde el principio Que creo que no tienen que ver Solo con lo formal El doble desafío De sostener lo formal Pero arrancar Desde el punto de vista La gestión Ponerse de acuerdo Con quienes la van a integrar Quienes van a hacer cosas El equipo de trabajo Que se Que se constituye Yo diría Que es posible Que esto último Esto último Estamos diciendo Sea el principal desafío Sé que por ahí No te estamos diciendo Exactamente Lo que quizás Hubies esperado Escuchar Pero de nuestra experiencia Creemos que Bueno Es muy relevante No, la verdad La verdad que yo agradezco Porque sinceramente Soy una hoja en blanco Y todo lo que me han dicho Lo anoté En mi mente Lo tenía como Quizás Que podía haber sido Así Pero bueno Ahora ustedes Me lo ratifican Y todo ese entusiasmo Toda esa buena onda Toda esa buena onda Todas esas ganas Que uno tiene Y con el grupo de gente Que me está acompañando Y que se está sumando Y que se va a seguir sumando Es como dijiste vos Salvador De poder tener un orden Y un norte Firme y claro Porque si no El desorden Es lo contrario Si hoy Le erramos en un milímetro Cuando pase el tiempo Ese milímetro de hoy Van a ser después metros Y bueno Si tal cual Entonces ya le rastea Entonces de entrada Bueno Hagamos las cosas bien Hagamos estos primeros Cinco, seis, siete pasos Sólidos y firmes Y como toda casa Todo Hay que hacer bien Sólido los cimientos Y si eso está bien Lo que venga después Va a venir bien Y me encantó mucho Lo que vos dijiste Y yo comparto Oscar Porque La solidaridad Justamente Estamos hablando De En un punto Todos nos unen La solidaridad Y el bien común Entonces Hay que trabajar en conjunto Porque nosotros quizás En principio Empecemos desde el lado De la discapacidad Otros tendrán Otros aspectos Otras visiones Pero Si todos apuntamos A lo mismo Entiendo que deberíamos Trabajar Hasta sería una obligación De trabajar juntos Y en forma coordinada Y articulada Porque Nosotros estamos trabajando Y como digo yo Y seguramente coincidirán Somos un puente Entre la necesidad El conflicto Y la solución Entonces Es una gran responsabilidad Ser el medio Nosotros Bueno Los que somos abogados Sabemos que es una obligación De medio Pero Nosotros somos el medio El puente Imaginario Entre Un problema Real De una persona De una persona De alguien Que te confía Su vida Su hijo Perdón de te interrumpir Sería interesante Que en 30 segundos Sintetices ¿Qué haría? Digamos ¿Cuál sería El objetivo De la fundación Para la gente Que nos escucha Pueda como Encuadrarlo un poquito? Fundación Sebastián Valdazarri Debido a mi discapacidad Visual Es Recepcionar Escuchar Los problemas Que tienen las personas Con discapacidad Y su familia Y como dije recién Tratar de ser el medio El nexo Entre Ese problema Y buscar una solución Acompañándolos Para que puedan Tener O intentar tener O un momento O una vida Más digna O una solución O mitigar En lo que se pueda Su problema Esa es la idea Fundamental Y el objetivo Principal De la fundación Sebastián Valdazarri Bien Nos hicieron llegar Unas preguntas Acá ¿Sí Oscar? Quería decir Que Esto lo puedo decir Porque no tengo Ningún interés personal Y aparte Acabo de consultar A la inteligencia artificial Le pregunté A la IA ¿Qué debe hacer La fundación Valdazarri? Y entre otras cosas Me dijo Una vez que tengan La cuenta en el banco Y el primer depósito Lo primero que deben hacer Es sacar Un abono En consultora Asociactiva Para llevar adelante Los papeles Dicho por la IA Que no miente Según Salvador Así que Sebastián Un abono En consultora Asociactiva Para mí es Una de las primeras Cosas No lo dudo Y así será Cuando termine el programa Hablaremos con su titular Antes de venir al programa Discutimos sobre el tema De los papeles Y me sugirieron Que no haya demagogia Haz lo que yo digo Más no lo que yo hago Señor Oscar García Bueno Nos hicieron llegar Unas preguntas Acá Que vamos a leer Un par Nada más Prometo Se va a Profundizar Sobre Dice Si las Las fundaciones Tienen exenciones Impositivas Y si pueden adquirir Bienes Que puedan tener Exenciones Bueno Yo separaría ahí Algo adelante Exención Pueden tener Pero la exención Que tienen Por ejemplo Tanto de ganancias Como de IVA Es respecto De la propia Operatoria De la entidad O dicho más fácil No No va a tener Exención Sobre las compras Pero si sobre Ventas Porque técnicamente Es como si no las tuviera Entonces como son Entidades sin fines de lucro No pagan IVA Porque se supone Que no hay un IVA Ventas Ahora Las compras De lo que fuere Lamentablemente Ahí no hay Exención Ahí no hay Un monto diferenciado Si yo Si la fundación Va a comprar No sé Lo que fuere No sé Una silla de ruedas Bueno No va a tener Una exención Del IVA Por esa compra Lamentablemente Ahí el monto Va a ser exactamente El mismo Existen Yo no soy Un especialista Hay que averiguarlo Pero sé que existen Que existe La posibilidad De generar Alguna importación De algún elemento Que tenga que ver Con el objeto De la entidad Que paga Un arancel diferenciado Pero eso es muy específico Bien ¿Alguna duda con eso? No, no, no ¿Se entendió? Muy bien Dice ¿Cómo vuelco los programas En los libros? Bueno Ahí la fundación Vignes Puede responder también ¿Cómo se vuelcan Las actividades En los libros? Señor Bruno Tocado y hundido A ver de nuevo Hay que grabarlo Martínez No ¿Cómo se vuelcan? No Se hace un puteo De las actividades Bien A ver Está bueno Y esto Si lo digo A modo de experiencia Llevar un registro De lo que se va haciendo De los acuerdos En formato de minuta Digo No hace falta Que sea algo súper formal Pero sí llevar un registro De las decisiones Y las cosas Que se van haciendo Obviamente no No los pormenores Pero sí Las cosas digamos Un poquito más relevantes Claro Para tener un punteo Y después A la hora de hacer las actas Y demás Tener toda la información Bien consolidada Así es Eso después Se convierte en actas Que son volcadas Copiadas A los libros Básicamente al libro de actas Y además Representa el antecedente Para uno de los documentos centrales Que tiene toda entidad Que cuando Cierra su ejercicio Que en el caso De la fundación De tu fundación Es el 31 de diciembre Hay cuatro meses Para elaborar la memoria Que es Eso no Es una síntesis De esto que Bien explicaba Salvador Y el balance económico Que tiene que Elaborar Y certificar Un contador Todo eso se presenta Anualmente A la inspección General de justicia Perdóname Gus Y te agrego una cosita Que no tiene que ver Con lo formal Con esto que decía Pero también le da salud A la participación En la organización Porque muchas veces En las charlas En las reuniones Se acuerdan cosas Y después quedan Un poco en el éter Dentro de tres meses Por ahí no nos acordamos Lo que hablamos Y está bueno Tener ese pequeño norte De lo que realmente Se van acordando Muchas veces Hay acuerdos Que son importantes Y nos acordamos todos Pero hay cosas Que son más pequeñas Y que tienen que ver A la convivencia Incluso Y que está bueno Digo ir Tenerlas digamos Con claridad Muy bien Excelente Bueno Una última pregunta Seba Que un poco engloba Algunas que nos hicieron llegar Que es Si La fundación En el futuro Se aparece en otro tipo De actividades Si puede cambiar Su objetivo Bueno En realidad Yo diría A ver Estructuralmente No El objeto es uno Figura en el estatuto Y va a figurar siempre Y no se supone Que se pueda cambiar A futuro Porque Fue otorgada La personería Con ese objeto Entonces Estructuralmente No Ahora Eso no quiere decir Que sea inflexible El tema Y que vos no puedas Agregar algunas actividades Que estén dentro De un mismo Continente Hoy conté algo Y lo voy a repetir Acá Acá no va a haber Ningún problema Si la entidad Tiene como temática Central Atender cuestiones Relacionadas Con personas Con discapacidad No vas a cambiar Estructuralmente Y te vas a dedicar A la investigación De la energía atómica Entonces No lo vas a hacer No lo vas a hacer Entonces Como no lo vas a hacer Y no lo podrías hacer Porque ahí Si encontrarías Una limitación Formal De IGJ Jamás Este Aprobaría Que se dediquen Tengan o no Un Einstein En la organización Tampoco va a aceptar Un cambio tan radical Bueno Hay tela para cortar Prometo Bueno Que profundicemos En algún momento Desde luego que sí Este Después bueno Nos encontraríamos Vamos a ver cómo Tengo que ir a jugar A San Antonio Padua Un partido Diez y cuarto Con mucha expectativa Metí cinco A seis En triples El partido pasado Perdimos Lamentablemente Pero si les muestro La estadística No lo van a poder creer A esta altura La IA Pide que vayamos A un tema musical Sí Sí Pero como vos Sos También Un jugador De básquet Eximio Eximio En una época Muy bien Vamos En honor a todo eso Con Basket Case De Green Day Por favor Gracias Martín Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neuronic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind Plays streaks On me It all keeps Setting up I think I'm Cracking up And I'm not just Paranoid I'm not just Stop I went to a shrink To analyze my dreams She says It's like a sex That's bringing me down I went to a horn I went to a horn Instead my legs are born Choke with my wife This person's Breaking her down Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind Plays streaks On me It all keeps Setting up And I think I'm cracking up And I'm just Melodramatic And I'm not I'm not Blasping to control So I better hold on Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind Plays streaks On me It all keeps Setting up I think I'm cracking up And I'm not Just paranoid But the sound Asamblea de Ideas Debatiéndolo Social En Capú Por la calle Del desengaño Esta mañana Yo pasé Con alegría Otra vez Seguimos en Proyecto Colectivo Último Programa Último Programa Mío Qué bueno lo mío Qué buena noticia Último bloque del programa Último bloque Último bloque Qué buena noticia Último bloque del programa del día de hoy Y bueno La consigna es responder el interrogante El complejo interrogante De ¿Puede el mercado Desplazar a la solidaridad? Y en realidad Puesto así Casi como ¿No? Qué problemilla Si sucediera algo así Pudiera llegar a ocurrir Los escucho ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo abrir? Por supuesto Brevemente Es un tema Agradezco Y me felicito Que se haya planteado Ese tema Es un tema Para varios programas Como se imaginarán Esa pregunta Que ahora voy a dar Mi opinión Sobre esa pregunta Le antecedería otra Que tiene Un correlato histórico Y es Si puede la solidaridad Pretender Reemplazar A la justicia social Repito ¿Puede la solidaridad Pretender Reemplazar A la justicia social? Es una pregunta Muy compleja Pero esto se trató De hacer En los 90 En la década del 90 Cuando Se dejó de lado Las políticas universales Las pocas que había Pero que las había Se fue por el lado De las políticas focalizadas Y todo aquel Que tenía un problema Alguna necesidad Algún requerimiento Ya no podía ir Tan decididamente Al Estado Sino que debía Agenciarse Una solución Por el lado De la solidaridad Recordemos que La justicia Es obligatoria Es una obligación De dos partes Y la solidaridad Es optativa Entonces Ahí tenemos Un antecedente Que es peligroso Yendo a la pregunta Concreta Que está vinculada El mercado El mercado no puede Reemplazar a la solidaridad Por más que lo intente Hay que reconocer Que la función Del mercado Es intentar Mercantilizar Todo lo posible Y no hay que Pedirle al mercado Que haga otra cosa Yo no espero Del mercado otra cosa Espero que quiera Mercantilizar Y con esto cierro En la solidaridad El intercambio Entre dos partes En este caso Pueden ser personas Seres humanos Grupos Colectivos Es el intercambio Está decidido Previamente A la fijación De un precio O de una moneda De cambio No se espera Saber cuál es El valor Para ser solidario En la solidaridad Se da primero Y después Si se recibe Mejor Es como decía Marcel Maús Dar Recibir Devolver Entonces El mercado Lo que dice es Si vos no tenés Un medio de cambio Y si no arreglamos Un precio previamente No te vendo Desde un paquete De pastillas Hasta un auto Si no arreglamos El valor Y no consideramos La existencia real De un medio de cambio No hay transacción Correcto En la solidaridad Es al revés Te doy Me das Nos damos Compartimos Y después vemos Si hay reciprocidad o no Me parece que ese es Un punto clave ¿No? Yo creo que El mercado Tomando esto que comenta Oscar Creo que el mercado Siempre va a tener Un enfoque individualista ¿No? Porque el mercado Cada mercado Cada transacción Cada movimiento económico Obviamente busca Su propia conveniencia Contra parte Con la solidaridad Pero también hay que pensar O por lo menos Yo lo pensaba ¿No? La solidaridad Como Como prima hermana De un concepto También madre Que es La sociabilidad ¿No? Entonces Muchas veces Se atañe A la diferencia Entre el ser humano Y el resto De los seres vivos La capacidad De razonar Pero no La gran diferencia Entre el ser humano Y el resto De los seres vivos Es que somos seres Emocionales Y porque somos Emocionales Nos relacionamos Emocionalmente Entonces Esta relación Que nosotros Tenemos Y a partir De la cual Sociabilizamos Y vamos Construyendo Comunidades Sociedades Y demás Tiene que ver De manera intrínseca Con la solidaridad Por eso es importante Pensar a la solidaridad Más allá De El mercado Y como Piedra fundacional De De la 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 Uno empieza Empieza A trabajar En comunidad Y a Sociabilizar A partir De la Solidaridad De la Empatía De un De un De un De conceptos Que se Van Hermanando Y que Construyen Nos dan Entidad Entonces Digo Pensar De que El mercado Esa Mirada Mercantilista Como decía Oscar Individualista Va a Reemplazar O va a Correr A la Solidaridad Me parece Que es Una Pretensión Digamos Que está Alejada De los Principios Del Ser Humano Digamos Todos Somos Sociables Digamos Todos En algún Momento Saludamos Empatizamos Con Alguien Ya sea Por Necesidad O por Lo que Sea Pero Empatizamos Con Alguien Digamos Si Se va Si Escuchándolo Oscar Y a Salvador Pensaba Que Si Bien En Un Punto La El Mercantilismo Es Obtener Un Beneficio Que No Lo Veo Mal Y La Solidaridad Del Beneficio Que Uno Tendría Si Podríamos Decirlo Así Es El Placer O La Satisfacción De Que Uno Cumple Con Un Objetivo Que Es Ayudar A Alguien O Bueno En Ese Momento Poderle Dar Una Mano Como Se Dice Coloquialmente Si Tratamos De Mercantilizar La Solidaridad La Verdad Que No Si Decir Preocupante O Hasta Donde Estaría Llegando El Ser Humano De Algo Que Es Totalmente Genuino Como Decía Salvador Que El Ser Humano Es Innato Tiene La Solidaridad Algunos Más Otros Menos Tener Que Mensurarlo O Mercantilizarlo Para Si Bueno Justamente Estamos Hablando De La Fundación Para Ayudar Y Hacer El Bien No Estamos Viendo El Rédito Económico Que Repito A mi Entender No Está Mal Pero Si Vamos Por El Plantear O Mercado O Solidaridad O El Mercado Va A Suplir La Solidaridad Sinceramente Digo No Frene Yo Ahí No Quiero Llegar Me Parece Muy Alarmante Que Una Sociedad Pierda Uno De Esencial De Los Bienes Esenciales Que Tiene El Ser Humano De Los Atributos En Cuanto A Lo Y Puede Aportar Y No Entremos En Un Debate O En Un Camino Sin Retorno Coincido Con Todo Lo Que Están Diciendo Me Sale También Pensar Algo Quizá Un Poquito Más Usted Fueron Muy Claro Pero Yo De Ser Un Poquito Más Básico Es Esta Idea De Que No Todo Tiene Que Estar Dentro Del Comercio Es No No Hay Cuestiones Que Que Yo siento Que Es como Querer Cobrarle A Mis Hijos Los Abrazos Que Le Doy Cada Día O Saludar Con Un Beso A Mi Esposa O Cualquier Tipo De Acción Que Implique Una Actividad Que Están Fuera Del Comercio O sea Querer Llevar Al Ámbito Del Comercio A Ciertas Actividades Que Históricamente Han Estado Fuera Del Comercio Yo creo Que Es Algo Que No Se De Permitir Y Si Está Planteado Este Tema También Está Claro Que Tiene Que Ver O Está Dentro De Un Contexto Que Es Hoy Esta Postura De Querer Llevar A Ese Micromundo Todo Me Sale Pensar En Los Clubes Me Sale Pensar En En El Hecho De Que Se Quiere Imponer Y Hay Que Decirlo Porque Ha Habido Sintar Mucho En Tema Porque No Nos Queda Tiempo Pero De Querer Llevar El Mundo De Lo Mercantil Al Mundo Social De Los Clubes Que Históricamente Han Sido Espacios Sin Fines De Lucro Y Que Históricamente Han Sido Espacios Gobernados Por Sus Asociados Me Parece Que Es Un Avance A Todo Esto Que De De Alguna Manera Estamos Planteando Como Algo Casi Que Innato Al Ser Humano Tomando Exactamente Esto Que Estás Diciendo Rápidamente Menos De Un Minuto Y Lo Que Decía Sebastián Y También Desde Luego Salvador Hay Que Tener Mucho Cuidado Estar Muy Atentos Porque El Mercado Es Inteligente El Mercado No Es Tonto Y Que Propone Para Avanzar Sobre La Solidaridad No Propone A veces Propone Una Idea Totalmente Opuesta Pero A veces Propone Algo Más Peligroso Que Es Lo Que Parece Solidaridad Pero No Necesariamente Es Lo Pseudo Pseudo Es una Palabra Que Significa Lo Que Parece Pero No Es Bueno Cuidado Con La Pseudo Solidaridad Con Eso Que Nos Propone El Mercado De Hacer Un Determinado Tipo De Acción De Bien Que Pareciera Por Fuera En su Cáscara Que Solidaria Alguna Estructura Que No Cambia Ninguna Relación De Poder Que No Beneficia A Largo Plazo Sino Que Es Algo Muy Rápido Y Que Se Desvanece Rápidamente Así Que Cuidado Con El Mercado Que Se Opone A La Solidaridad Por Ejemplo Con Una Política De Crueldad Pero También Cuidado Con El Mercado Inteligente Que Nos Quiere Vender Pseudo Solidaridades Para Calmar Nuestras Ansias De Ser Solidarios Cuando En Realidad No Estamos Practicando Una Solidaridad Transformadora Agrego Solamente Una Cosita Me Quedó En El Tintero Esta Cuestión Bastante Repetida Va Apareciendo Cada Tanto Que Es Querer Ponerle Un Precio Por Ejemplo La Actividad Voluntaria Querer Esta Idea Del Aporte Del Voluntariado Al Producto Bruto Y Que Se Yo Cuando Ya De Por Si Hay Algo Ahí Que Representa Una Gigantesca Contradicción Que Todo El Mundo Que Hace Voluntariado No Quiere Que Midan Económicamente La Práctica Que En Este Oscar Seguramente Vos Lo Puedes Explicar Con Mayor Claridad Que Lo Estoy Diciendo Yo Pero Ahí De Nuevo Es Querer Mercantilizar Un Tipo De Actividad Que Naturalmente Está Fuera Del Comercio Muchachos Nos Queda Un Último Minuto Para Que Cada Uno Diga Lo Último Si Se Quiere Despedir Un Chiste Por favor No Ya Decimos Varios Así Que Vamos A Develar La Incógnita Del 26 Agosto Gracias Seba La Voz La Voz Gracias Sebastián Que Abogado Hace 20 Anos Claro El Día 26 De Agosto El Lunes Próximo Exactamente Desde El Hay un Decreto Al Respecto El Día Nacional De La Solidaridad No Es Un Feriado Pero Si Es Un Día Que Se Ha Incorporado El Calendario Escolar Así Es Se Puede Celebrar No Es Para Ser Solidarios El 26 E Insolidarios El Resto Del Año Sino Que Es Un Día Para Celebrar Toda La Solidaridad Que Hicimos En Los Otros 364 Días Porque Es El 26 En Honor En Recuerdo A Un Ícono De La Solidaridad Mundial La Madre Teresa De Calcuta Entonces El Lunes Podemos Decir Feliz Día Nacional De La Solidaridad Así Es Y Los Que Me Quieran Saludar También El 26 Agosto Es 20 Años Cumplo De Abogado Exactamente 20 Años El 26 Agosto El Lunes Que viene Es sencillo Acabas De Arruinar Oscar Gracias Martín Por Supuesto Y a Toda La Gente Que Nos Escucha Jueves A Jueves Los Esperamos Próximo Programa Siempre Aquí Por Radio Caput Sigue Proyecto Colectivo Adiós Adiós A todos Y a Todas Más Más Que Tiempo